Estoy viendo la entrevista a la mujer de Di María y me parece que tiene toda la razón paren de criticar a Messi paren de ser tan negativos hay que apoyar tenemos que agradecer que por lo menos Argentina esta vez clasificó ¿qué tiene que decir el pobre Italia? ¿qué del pobre Saudi que ya está eliminado? veamos el vaso siempre medio lleno el medio vacío bueno, salga el resultado que salga o sea hemos llegado cuantas veces a la final y todavía se creen siempre que le preguntas a un argentino ¿cómo está? ¿acabando? ¿acabando? no, o sea, estás respirando tenés salud probablemente tenés un trabajo porque no te estás muriendo de hambre entonces yo no entiendo porque siempre todo es negativo para los argentinos y con el mundial también tiene mucho que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!